bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo parte 2 de 10 cosas que nunca deberías de hacer en el legend y bueno si este vídeo consigue llegar a 2000 likes habrá una tercera parte donde serán 10 cosas que si deberías de hacer en el leyes pues sí o sí así que todo el mundo prendiendo su link antes de nada pues deja tu like facher obviamente deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leyes bueno y vamos con esas 10 cosas que no se deben hacer en el leyes o no te debes olvidar de hacerlas en el leyes bueno y empezamos con la primera algo que no se debe hacer esto no se debe hacer pero con matices pues tirar la happy weekend pues no no hay que tirarla está la de feliz fin de semana no es aconsejable tirarla realmente las unidades que hay son antiguas y además son 100 cristales por un 50% de probabilidad de que te toques parking para lo que hay a día de hoy en el juego realmente no no merece la pena tirarla y realmente yo sólo la tiraría en caso de que sea un jugador que lleve una semanita jugando lleve unos días y diga bueno la mayoría de personas que hay del banner no los tengo entonces en ese caso si te puede llegar a rentar pues tirar de vez en cuando alguna pero no es aconsejable prácticamente en ningún caso tirarla happy necesitaría un update este vale no así que primera cosa que no se debe de hacer segunda cosa que no se debe de hacer en el en el leyes jugar con personajes antiguos algo que no debes hacer es decir no juegues con personajes que son muy antiguos como por ejemplo leyes límites que están totalmente de fuera de meta es decir no vayas a jugar a día de hoy con un goku super saiyan 4 switch a vegetal super saiyan 4 porque ya no tienen bonus ya no se usan están desaparecidos no vayas a jugar con un goku super saiyan 3 por ejemplo ni vayas a jugar con un ultra instinto dominado porque son unidades que ya han tenido su momento ahora ya a día de hoy pues hay nuevos que son los que se usan y en resumen estos personajes no se utiliza no se utilizan hasta que tengan un equipamiento platino único para ellos que les den un buff y así podemos usarlo o que les hagan zenkai así que mientras que no les hagan zenkai o les saquen un equipamiento platino todas estas unidades al cajón de los recuerdos ahí guardado hay guardado nunca jamás en la vida lo saque hasta que tengan el tengan el zenkai o el platino así que no jugar con personajes antiguos parte y parte número 3 cosita número 3 nunca te olvides que esto sí que me ha pasado a mí alguna vez de solbustear tus personajes al máximo y de ponernos y de ponerlos al nivel 5000 pero sobre todo solbustearlo porque si te toca un personaje nuevo que no se te olvide solbustearlo que si no realmente es que no puedes usarlo y tampoco te olvides nunca de arbustearlo vale esto es muy importante ya que realmente si lo arbusteamos vamos a hacer más daño con strike más daño de blast y vamos a tener más defensa así que es importante que que se arbusten los personajes aunque yo aquí recomiendo que arbusteáis solo los personajes que usáis es decir por ejemplo que jugáis con goku switcha freezer pues arbustearlo por ejemplo este piccolo pues no lo vas a arbustear porque no lo vas a usar jamás en la vida al bestia que le han sacado un platino pues venga vamos a arbustearlo o si estás jugando a día de hoy con él pues lo arbusteas que estás jugando con trunks pues arbustealo vale esto es importante y es algo que no se debe de olvidar otra cosa que no se debe olvidar nunca en el leyes algo que sí o sí tienes que hacer siempre y es importante pues poner las aventuras vale esto nunca te olvides de ponerlas porque realmente te dan bueno te dan cositas no en las misiones y también dan más puntos para para los clanes así que siempre hay que hay que ponerlas y una cosa que no se debe hacer jamás es gastarte cristales en en acelerar las aventuras porque realmente es una es una tontería realmente va de reducir tiempo si se puede con esto pero nunca lo hagáis con cristales que no sé si a día de hoy ni ya no sé si a día de hoy se puede reducir con cristales o no antes si se podía no sé si ya lo quitaron o no pero bueno el contexto del número 4 era que nunca te olvides de poner esas aventuras en el número 5 este es importante jamás nunca en la vida nunca jamás de los jamás le hagas el legend finish al personaje del cooperativo la raid no sabéis lo que molesta esto no por favor si estás viendo este vídeo cuando juegues la raid cuando juegues el cooperativo no le hagas el legend finish cuál es el contexto si el contexto de un cooperativo siempre es terminarlo lo más rápido posible igual que la raid el contexto es terminarla lo más rápido posible y aquí en este número 5 incluiría que siempre también nunca te olvides de tirarle racing dual no siempre hay que tirarlo también pero bueno nunca le hagas el legend finish nunca se lo haga entonces bueno pasamos al número 6 que sería no usar personajes string nunca y cuando digo nunca es nunca porque los personajes string realmente no sirven para nada son personajes que yo realmente nunca nunca les he visto la utilidad nunca usa el personaje ese string es cierto aquí hay un matiz y es que a lo largo de la historia en el legend sí que ha habido ciertos string que sí han tenido relevancia en el juego y sí que se han llegado a usar por ejemplo el gokua en el tercer aniversario si es cierto tuvo su repercusión era anti híbridos todo el mundo iba con gohan super se han enamorado y se usaba o personajes como este gogueta pues también han tenido su momento en el juego y sí que se han llegado a usar pero por regla general nunca uses string en la batalla eso sí de z habilities y eso es otra cosa de bench de equipos y porque haya string que tienen muy buena aceptabilidad como por ejemplo esta android 13 vale tiene un 50% más de de ataque de estrés y defensa es la verdad que es bastante bueno con su aceptabilidad pero como por regla general no se usa es cierto que salen algunos nuevos como este es el junior string que son buenos pero realmente es muy complicado tenerlos a muchas estrellas así que por regla general nunca usa ese string número 7 y este es vital nunca te olvides de vincular tu cuenta vale esto es muy importante porque realmente si no vinculas tu cuenta la podrías llegar a perder así que importantísimo que que la tengas vinculada yo recomiendo siempre que la vincula y sabanda y nanco y de y la vincula y sa google así de esa manera jamás vais a perder vuestra cuenta porque como no la vincula ya te digo se te puede perder tu móvil se te puede romper puedes desinstalar el legend por error xd y luego que quieras regresar al juego y ya pues no pueda yo en algunas ocasiones a lo largo de los años que he jugado al legend he tenido que cambiar de dispositivo he tenido que cambiar de uno a otro por lo que sea porque este pues se te rompa o ya no te funcione bien o lo que sea y pues es muy importante que la tenga que la tengan vinculada no pero sobre todo para para no para no perderla bueno y cosita número 8 nunca tires sumon sin antes rezar pues sí parecerá una tontería pero nunca tires sumon si no estás cien por cien seguro reza cógete algún muñeco de la suerte mijo no más cógete algún muñeco de la suerte utiliza la psicología inversa utiliza antes el truco de tirar una multi de tickets una multi de master pack del uno bueno del uno del dos o del tres y luego ya pues tira tu sumon nunca te nunca te olvides de eso sobre todo de rezar lo que sepa y luego pasamos al número 9 pues nunca te olvides de jugar celebraciones importantes como el quinto aniversario vale ya el siguiente aniversario será el sexto aniversario y también de jugar el legend festival que eso ya pues sería en la navidad siempre 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 tienes que jugar esas celebraciones no te las puedes saltar bajo ningún concepto porque es donde más cristales de bandai donde mejores personajes y simbólicos salen y eso pues lo tienes que jugar sí o sí y para terminar el vídeo me faltaría uno más que es no te olvides jamás de hacer los eventos diarios que aparecen aquí vale como por ejemplo hay alguno que se te pueden llegar a olvidar como por ejemplo te ponen muchas veces más abajo eventos de este tipo en plan pues queda uno restante puedes hacerlo una vez y hay algunos que están como un poquito incluso algunos tan como un poquito oculto recuerdo algunos que salen como por ejemplo este fíjate que también está aquí diario esto sí o sí tienes que hacerlo siempre valte al setup power de estos tres personajes hombre obviamente si tiene ya los personajes full roja pues no es necesario pero siempre hay eventos de este tipo que se te pueden llegar a olvidar y es importante que siempre los haga estos tres diarios también hay que hacerlo siempre y siempre la diaria del fenkai y además la diaria de del cooperativo así que en esta pestaña de evento nunca te olvides de realizarlo así que bueno pues hasta aquí el vídeo de 10 cositas que bueno nunca te olvides de hacerlas en el leyes y que jamás las debes de hacer en el leyes y bueno pues si el vídeo llega a 2000 likes habrá una tercera parte pero con 10 cosas que sí o sí las tienes que hacer en el leyes así que bueno lo dicho si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para sergio lujo fernando madrid y yo a lujoa pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultraeco un saludo para zumo diego venguez matías nicolas bruch y la web pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para gonzalo cortez cris eduardo gamma gabriel albirón porongudo y joan forero pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido